Sí, pero chapao, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¡Bájate del carro, weón! ¡Bájate del carro, weón! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Bájate, weón! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, concha! ¡Mare, bájate del carro, weón! ¡Pedorre mierda, weón! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó, weón! ¡Pedazo, weón! ¡Uy! ¡No ha sido mierda! ¡Mierda, weón! ¡No seas pendejo! ¡Oye, no seas pendejo, weón! ¡Eres una mierda, tío! ¡Firme, weón! ¡Eres un atorrante, weón! ¿Qué haces? ¡Hue la mierda, weón! ¡Puta madre, viejo! ¡Oye, mano! ¿Qué haces? ¡Somos atarados! ¡Pero el rojo, weón! ¡Oye, se van a tirar un pedazo, weón! ¡Qué idiota! ¡Asqueroso, este hijo de puta, weón! ¡Hue la mierda, weón! ¡Bájate del carro, weón! ¡Oye, no seas pendejo! ¡Oye, que viene bien... ¡Oye, no seas escandaloso, man! ¡Mierda! ¡Oye, qué asco das, weón! ¡Eres una mierda, weón! ¡Aquete un pedo, weón! ¡Me van a tirarte un pedo en la tienda de la señora, weón! ¡Ya, pasa! ¿Un bol, qué más? Un bol, este... ¡Puta, weón! ¿No es que es Red Bull? No, no, Red Bull no. Un bol, un bol sabor clásico. Si tiene el de Real Madrid, mejor. Ya. ¿Ya? Porque quiero ver al negro Vinicius. Ya. Este... Y unas papitas. Lace de mayonesa, weón. Ya. Si no hay lace de mayonesa, ya. Compra unas ondas picantes. Ya. Dale, compre. Lo demás quedate igual, Tomano. Lo que quieras. ¡Chao, imbécil! ¡Chao, imbécil! ¡No le había... No le había... No le había... No le había pensado que de verdad lo había dejado, weón. ¡Me está asustado! ¡Chao, imbécil! ¡Khao, imbécil! ¡Dice la de verano! Equipante muy... Se suave de risas, hijo de perra. Va a ser bajar una locura. el huevo va a venir va a hacer que me entregue las cosas y me va a quitar así venga estás mala si ya sé que estoy en contra por eso para mover más rápido bueno, no sé qué pendejo meto, mia ay, pesi correcto freso qué peatriñas mierda te he inventado ¿Cómo se abre? ¡Mando! ¡Mario, eres un idiota! Escúchame, tengo un truco para ir rápido a Benavides Oh, pero Rocky así entrenaba, ¿no? Uy, estás sediente, ¿eh? No te crees, pendejo El Real Madrid me ha dicho Lo has movido para que cuando lo abran se me caiga toda la boca Eres pendejo, hijo de perra Eres gracioso, weón A propósito, ¿has hecho uno pendejo? Oye, weón, te dije una puta cosa Leís de mayonesa Ya, miren Oye, imbécil Oye, maneja bien, weón Por puta madre Oye, mano, que horrible maneja, weón Oye, mano, va a sacar mi carro, tío No sabes, weón, escúchame, escúchame, izquierda, derecha Maneja bien, pero tienes que ir para la derecha, recuerda que hay peatones, todo eso A ver, tenés que ir para la derecha, claro Listo, listo Usa tu señalización a la derecha Chicos, ya lo tengo manejado porque él no tiene licencia aún Tranquen, nomás Oye, este celular se recalenta Ya sé por qué gordo lo vendió Cirilo Nah, huevado ¿Cuál? ¿El S-Binigualdo? Lo cambió ¿Por cuál? Por el Ultra, el 15 Pro Max Listo, entonces hago operativo, dice Va a ser operativo, dice, por primavera Haz la batida, haz la batida Oye, Sideral, no insultes, pez sin código, por favor, siempre insultes hermano, por favor Ya, ándale, con todo De acá a la derecha Acá se tiene que hacer un poco mal creado para manejar, ah No te caos, venga, no te caos No te caos Ahí está buena Con la mano Ese buena Tranquilo, nada más Ya te caos Tranquilo, mierda Oh, imbécil Ay, mano La madre Lo peor ¡Ay co** tu madre me me chocó! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Tranquilo! ¡Huevón el micro! ¡Ese tiene el respeto co** tu madre! ¡Ah eso sí ya puta! ¡Ah eso sí ya puta! ¡Ah eso sí que es! ¡Ese hombre tiene multa más de 100 mil soles! O sea le llega el pincho a todo ¿no? Sí le llega el pincho. Es que no tiene nada que perder pero hermano. O chicos estará cargando mi fondo o se va a apagar. A ver un toque. A ver se va cargando. Ya. Acá abajo. Acá igual hay que tener mucho cuidado porque acá pueden robar gente. Chicos se apagó el internet o no lo confirmen. Porque recién estoy usando ahorita el IR Propes. Lo que usa Choco. Me ha configurado. Masoco supuestamente lo configuró igual que... Igual que el Choco. Gracias bebito. Sí. Tienen configurado el volumen. Acá pueden robar. Pero no. En Venaminas no roban gente. En Venaminas no roban. Donde roban ese p***. En Caquetá. Puente Nuevo. Acá no roban papi. ¿Quién se va a robar acá? Hay tombos ahí en la esquina. Mira. Hay uno ahí. O sea tú manejas muy relajado. Me das miedo. Mano. De verdad. ¿Por qué te asustas weón? Imbécil. Esto es como jugar un juego weón. Es que esto no es jugar un juego. Mano es de manejar la vida real weón. Es igualito que el Eurotrack Simulator. Es más otra mierda más difícil porque la entrocha. Mira. Este micro que chucha me va a tocar. Chócame perre concha. A tu madre chócame. Metido decaparado. ¿Qué chucha va a pasar? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que no hay hasta. Cuidado, mano. Cuidado, cuidado. Pero las caras nos venían, huevón. Tengo que correr. Mierda, estás con tres estrellas, hoy. Por eso, me mierda. Oye, mano, cuidado, huevón. ¿Qué tal suena más si el Sport? ¿Mucho mejor? ¿Qué? Le he puesto modo Sport. Está más chévere. Y el freno más fuerte, ¿no? Sí, huevón. ¿Cómo le suena, huevón? Está bien tu carro, huevón. ¿Por qué no tuneas? Me va. Porque no tengo plata, huevón. Deberías tunearlo, huevón. Pero lo voy a tunear cuando cobre mi... De mi mes, huevón. Estoy mi hijo, papi. ¿Ahorita que yo manejo en la concha de tu madre? O sea, sí manejas bien, hermano. Pero a veces, puta, eres muy relajado para el... Para el rompe muellas, sí. O sea, no... O sea, yo creo que tú, puta... Ni cagando en la taca de la primera, pe. Tú vas a probar la primera, segunda, tercera. ¿Por qué? Porque no creo que... O sea, así como manejas, no creo que puedas estacionar en recto, paralelo. No creo. Pero si es vacilazo. ¿Paralelo? No sabes tú. Es vacilazo, huevón. Huevón. Si lo mismo dijiste ese día... Huevón. En un lugar donde estamos comiendo en tanta... Y chocaste, huevonazo. Pero ahí es difícil, pero no. ¡Esta es policía! No tengo licencia, no tengo licencia. Uy, tiene moto. Uy, escucha, tu madre. Uy. Tiene moto, güey. Uy, no, mano. Te juro que si te escuchas, te sigue, mano. Te lo juro. Yo me acuerdo que también en un mes estuve manejándose licencia. Lo bajo, le quito eso, ¿eh? Sí, porque acelera rico. Sí. Y acá te vas por el... ¿Cómo se llama? Por el derby, ¿no? Sí. ¿Por arriba? Sí, por arriba. Oye, llegas al toque, a mi jato. ¿Cómo que redemoras tanto? Porque a veces hay tráfico, papi. A veces está huevada, hermano. Hay un tráfico de mierda. ¿Por qué crees que yo llego a tu casa rapidito? No, pero a caballo, él ahí va mierda, ¿eh? Porque a morenaje es por el otro lado. O sea, cabalín es más rápido que caballo, que moreno. Claro, caballo, mano. Ay, a ver. Es un imbécil, ¿eh, bro? Perdón, perdón. No te digo ni pincho porque me llamaba a mudar, bro. Anda rápido, ¿eh? Claro, claro. Sí, me iba a partir. Cuidado con la moto, pon la moto, mando. ¿Con la moto, boludo? Hay una moto al frente, bro. Escúchame, acá se va solo a 60, porque es la parte derecha. Hombre, quiero tener un pedo, bueno, te lo juro. No, no, no. Sí, sí. Me he tirado un pedo, bro. Como ha jugado, como si fuera de un pin, bro. Acá se va solo a 40 km por hora, no se va a 80, bro. Maneja tranquilo. Este imbécil, está en la Panamericana, maneja a 40, pero acá en la curva, maneja a 80, bro. En el bypass, hasta que se pase el pendejo. Oh, pero en la moto del dueño van a una motazo, bro, de la concha de su madre. Es bacán tener moto, pero, puta, es muy peligroso. Sí, él ahorita solo está teniendo a 120, por. 140 ahí, digo, máximo. ¿Hasta cuánto puede ir? Eh, 300. Estarando, bro. Sí. A la mierda, brother. Pero, no, él no va ahí, pero porque recién está que recién está comprado y tiene que ir poco a poco, pues. ¿20 mil dólares una moto a mano? Tiene plata, pero me dijo que, o sea, él se dedica mejor a lo bueno y a lo malo. Así, no, me dijo que ni lo malo ni lo bueno. ¿Sabes quién tiene una moto de puta madre? ¿Quién? La Liani. ¿Sí? ¿Qué moto? Es una, no creo que lo vamos a decir, se llama. No es Harry Davidson, pero es muy parecida a la Harry Davidson. ¿Y cuánto le ha costado? Es un club que cortó bastante, pero es así para irse de viaje, bro. Tiene como, o sea, tiene bolsos, todo así. Es para irse de viaje, bro. ¿Sí? Es una moto para irse de viaje. Ahí he ido a mi casa, por. En fin, a ver a mi hijito, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era esa canción, esa parte, pero sí me acuerdo que era. No me acuerdo cómo era. Vamos, pero bueno, es Lipnop. De puta madre, vamos. Lo llevo la Beba, que viene con máscara ya. No, ya lo bonito, pero... La Beba ya tiene su máscara de Slino ya. La Beba ya tiene su máscara de Slino ya incluida. No pasa, Dios. La Beba ya tiene su máscara, bro. Qué pete, hijo. Oye, acá es tranquilo, sin huevadas. Qué de puta madre es ir por esta zona, bro.